Le llegó la fama por tocarla diferente Tanto de blaurana como con la albiceleste Que le den el 10 y lo metan en la cancha Y otra vez su rapidez nos conduzca a la revancha Y todo el mundo ya sabe quien manda en la banda Mientras un niño muerde a una bufanda Si Messi lleva el balón, la tribuna se levanta Messi, Messi Mañana jugamos para nuestro futuro Contigo ganamos seguro Messi, Messi Me queremos ver corriendo otra vez Y con la pelota en los pies Messi Si tuvo un mal día la gente lo ha perdonado Y los mata de alegría cuando viene enchufado Y la cena al hueco que el defensa se...